Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrará la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Emerges de las cosas llenas del alma mía Mariposa de sueño, te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Déjame que te hable también con tu silencio Claro como una lámpara, simple como un anillo Eres como la noche, calla de constelada Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote, mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa, como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Descerto Altyazı M.K. ¡Gracias!